Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado esa mañana desde el pueblo distante donde vivía la familia y no tenía la menor idea de dónde encontrarme. Preguntando por aquí y por allá, entre los conocidos, le indicaron que me buscara en la librería Mundo o en los cafés vecinos donde yo iba todos los días a las doce y a las seis de la tarde a conversar con mis amigos escritores. El que se lo dijo le advirtió, vaya con cuidado porque son locos peligrosos. Llegó a las doce en punto. Se abrió paso con su andar ligero por entre las mesas de libros en exhibición. Se me plantó enfrente, mirándome a los ojos con la sonrisa de picardía de sus días mejores y antes de que yo pudiera reaccionar, me dijo Soy tu madre. Era ella, en efecto. Luisa Santiago, Márquez y Guarán. Algo había cambiado en ella que me impidió reconocerla a primera vista. Tenía cuarenta y cinco años y no nos veíamos desde hacía cuatro. Sumando sus once partos, había pasado casi diez años en cinta y por lo menos otros tantos amamantando a sus hijos. Había encanecido por completo antes de tiempo. Los ojos se le veían más grandes y atónitos detrás de sus primeros lentes bifocales y guardaba un luto cerrado y serio por la muerte reciente de su madre, pero conservaba todavía la belleza romana de su retrato de bodas, ahora dignificada por un aura señorial. Antes de nada, aún antes de abrazarme, me dijo con su estilo ceremonial de siempre, vengo a pedirte el favor de que me acompañes a vender la casa. No tuvo que decirme cuál ni dónde, porque para nosotros solo existía una en el mundo, la vieja casa de los abuelos en Aracataca, donde tuve la buena suerte de nacer y donde salí poco antes de cumplir los ocho años para no volver a entrar nunca más. Yo acababa de abandonar la facultad de Derecho al cabo de seis semestres dedicados por completo a leer y recitar de memoria la poesía irrepetible del siglo de oro español. Había leído ya, traducidos y en ediciones prestadas, todos los libros que me habrían bastado para aprender la técnica de novelar y había publicado varios relatos en suplementos de periódicos que merecieron el entusiasmo de mis amigos y la atención de algunos críticos. Iba a cumplir 22 años el mes siguiente era ya dos veces infractor del servicio militar y veterano de dos plenorragias y me fumaba cada día sin premoniciones 60 cigarrillos de tabaco bárbaro. Alternaba mis odios, mis ocios, tal vez mis odios, también un acto fallido importante, entre Barranquilla y Cartagena de Indias en la costa caribe de Colombia sobreviviendo a cuerpo de rey con lo que me pagaban por mis primeras notas de prensa que era casi menos que nada y dormía lo mejor acompañado posible donde me sorprendiera la noche. Más por escasez que por gusto me anticipé a la moda en 20 años bigote silvestre cabellos alborotados pantalones de vaquero camisa de grandes flores y sandalias de peregrino. En la oscuridad de un cine y sin saber que yo estaba cerca una amiga de entonces le había dicho a alguien el pobre Gabito es un caso perdido. De modo que cuando mi padre y mi madre me pidió que fuera con ella a vender la casa no tuve ningún estorbo para decirle que sí. Ni mi madre ni yo, por supuesto hubiéramos podido imaginar siquiera que aquel cándido paseo de solo dos días iba a ser tan determinante para mí que la más larga y diligente de las vidas no me alcanzaría para acabar de contarlo. Ahora, con casi 70 años bien contados estoy convencido de que fue la decisión más importante de cuantas tuve que tomar en toda mi carrera de escritura es decir, en toda mi vida. Yo no iba a Aracataca desde hacía 14 años cuando murió mi abuelo materno y me llevaron a vivir con mis padres en Barranquilla hasta la adolescencia la memoria tiene más interés en el futuro que en el pasado así que mis recuerdos del pueblo no estaban todavía idealizados por la nostalgia. Lo recordaba como era un lugar bueno para vivir donde se conocía todo el mundo a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos. Al atardecer sobre todo en diciembre cuando pasaban las lluvias y el aire se volvía de diamante la Sierra Nevada de Santa Marta parecía acercarse con sus picachos blancos hasta las plantaciones de banano de la orilla opuesta. Desde allí se veían los indios arhuacos corriendo en filas de hormiguitas por las cornizas de la sierra con sus costales de jengibre a cuestas y masticando bolas de coca para entretener a la vida. Los niños teníamos entonces la ilusión de hacer pelotas con las nieves perpetuas y jugar a la guerra en las calles abrazantes. Pues el calor era tan inverosímil sobre todo durante la siesta que los adultos se quejaban de él como si fuera una sorpresa de cada día. Desde mi nacimiento oí repetir sin descanso que las vías del ferrocarril y los campamentos de la United Fruit Company fueron construidos de noche porque de día era imposible agarrar las herramientas recalentadas al sol. La única manera de llegar desde Barranquilla a Aracataca era una destartalada lancha de motor por un caño excavado a brazo de esclavo durante la colonia y luego a través de una vasta ciénaga de aguas turbias y desoladas hasta la misteriosa población de ciénaga. Allí se tomaba el tren ordinario que había sido en sus orígenes el mejor del país y en el cual se hacía el trayecto final por las inmensas plantaciones de banano con muchas paradas ociosas en aldeas polvorientas y ardientes y estaciones solitarias. Ese fue el camino que mi madre y yo emprendimos a las 7 de la noche del 26 de febrero de 1950 bajo un aguacero diluvial fuera de tiempo y con 32 pesos en efectivo que nos alcanzarían apenas para regresar si la casa no se vendía en las condiciones previstas. Los vientos alicios estaban tan bravos aquella noche que ya en el puerto fluvial me costó trabajo convencer a mi madre de que se embarcara. No le faltaba razón. Las lanchas tenían motores de gasolina que les transmitían un temblor insoportable a todo lo que estaba a bordo. Tenían un saloncito con horcones para colgar hamacas en diversos niveles y escaños de madera donde cada quien se acomodaba a codazos como pudiera con sus equipajes excesivos bultos de mercancía o huacales de gallina y hasta cerdos vivos. Tenían unos 6 camarotes sofocantes con 2 lideras de cuartel casi 100 preocupados por putitas de mala muerte que prestaban servicios de emergencia durante el viaje. Como a última hora no encontramos ninguno libre ni llevábamos hamacas mi madre y yo nos tomamos por asalto dos sillas de hierro del corredor central y allí nos dispusimos a pasar la noche. Tal como ella temía la tormenta papuleó la temeraria embarcación mientras atravesábamos el río Magdalena que a tan corta distancia de su estuario tiene un temperamento oceánico. Yo había comprado en el puerto una buena provisión de cigarrillos de los más baratos de tabaco negro y con un papel al que poco le faltaba para ser destraza y empecé a fumar a mi manera de entonces encendiendo uno con la colilla del otro mientras leía Luz de Agosto de William Faulkner que era el más fiel de mis demonios tutelares. Mi madre se aferró a su camándula como de un cabrestante capaz de desencayar un bulldozer o sostener un avión en el aire y de acuerdo con su costumbre no pidió nada para ella sino prosperidad y larga vida para sus once huérfanos. Su plegaria debió llevar a donde ella quería porque la lluvia se volvió mansa cuando entramos en el caño y la brisa sopló apenas para espantar a los mosquitos. Mi madre guardó entonces el rosario y durante un largo rato observó en silencio el fragor de la vida que transcurría en torno de nosotros. Había nacido hija única en una casa modesta pero creció en el esplendor efímero de la compañía bananera del cual le quedó al menos una educación de niña rica en el colegio de la presentación de la Santísima Virgen en Santa Marta. Durante las vacaciones de Navidad bordaba en bastidor con sus amigas tocaba el calabicordio en los bazares de caridad y asistía con una tía chaperona a los bailes más depurados de la timorata aristocracia local pero nadie le había conocido novio alguno cuando se casó contra la voluntad de sus padres con el telegrafista del pueblo. Sus virtudes más notorias desde entonces eran el sentido del humor y la salud de hierro que las insidias de la adversidad no lograrían derrotar en una larga vida pero la más sorprendente y también desde entonces la menos sospechable era el talento exquisito con que lograba disimular la tremenda fuerza de su carácter un leo perfecto esto le había permitido establecer un poder matrialcal cuyo dominio alcanzaba hasta los parientes más remotos en los lugares menos pensados como un sistema planetario que ella manejaba desde su cocina con voz tenue y sin parpadear apenas mientras servía la mermita de los frijoles viéndola sobrellevar sin inmutarse aquel viaje brutal yo me preguntaba cómo había podido subordinar tan pronto y con tanto dominio las injusticias de la pobreza nada como aquella mala noche para poner la prueba los mosquitos carniceros el calor denso y nauseabundo por el fango de los canales que la lancha iba revolviendo a su paso el trajín de los pasajeros desvelados por no encontrar acomodo dentro del pellejo todo parecía hecho a propósito para desquiciar la índole mejor templada mi madre lo soportaba inmóvil en su silla mientras las muchachas de alquiler hacían la cosecha de la noche en los camarotes cercanos una de ellas había entrado y salido del suyo varias veces siempre con un hombre distinto y al lado mismo del asiento de mi madre yo pensé que ella no la había visto pero a la cuarta o quinta vez que entró y salió en menos de una hora la siguió con una mirada de lástima hasta el final del corredor pobres muchachas suspiró lo que tienen que hacer para vivir es peor que trabajar así se mantuvo hasta la medianoche cuando me cansé de leer con el temblor insoportable y las luces mezquinas del corredor y me senté a fumar a su lado tratando de salir a frote de las arenas movedizas del condado de Yognapataufa yo había desertado de la universidad un año antes con la ilusión de vivir del periodismo y la literatura sin necesidad de aprenderlos animado con una frase que creo haber leído en Bernard Shaw desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela no me sentí animado a discutirlo con nadie porque sentía sin poder explicarlo que mis razones solo podían ser válidas para mí mismo hoy sé por qué es imposible explicar el poder devastador de una vocación dominante la única pasión capaz de disputarle sus fueros al amor y en especial la vocación artística la más misteriosa de todos a la cual uno consagra la vida íntegra con toda su alma para hacer algo que al fin de cuentas dicho con la mano en el corazón no sirve para nada tratar de convencer a mis padres de semejante locura cuando habían fundado en mí tantas esperanzas y habían gastado tantos dineros que no tenían era tiempo perdido sobre todo a mi padre que me habría perdonado lo que fuera menos que no colgar en la pared cualquier diploma académico que él no pudo tener la comunicación con él se había interrumpido casi un año después seguía pensando en visitarlo para darle mis razones cuando mi madre apareció para pedirme que la acompañara a vender la casa sin embargo ella no hizo ninguna mención al asunto hasta después de la medianoche en la lancha cuando sentí como una revelación sobrenatural que había encontrado por fin la ocasión propicia para decirme lo que sin duda era el verdadero motivo de su viaje y empezó con el modo y el tono y las palabras milimétricas que debió madurar en la soledad de sus insomnios desde mucho antes de emprender el viaje tu papá está muy triste me dijo ahí estaba pues el infierno tan temido empezaba como siempre cuando menos esperaba y con una voz sedante que no había de alterarse ante nada solo que por cumplir con el ritual pues conocía de sobre la respuesta le pregunté ¿y eso por qué? porque dejaste de estudiar no dejé de estudiar le dije solo cambié de carrera la idea de una discusión a fondo le levantó el ánimo tu papá dice que es lo mismo dijo a sabiendo de que era falso le dije también él dejó de estudiar para tocar el violín no fue igual repicó ella con una gran vivacidad el violín lo tocaba solo en fiestas y serenatas si dejó sus estudios fue porque materialmente no tenía ni con qué comer pero en menos de un mes aprendió telegrafía que entonces era una profesión muy buena sobre todo en Aracataca yo también vivo de escribir en los periódicos le mentí eso lo dices para no mortificar me dijo ella pero la mala situación se te nota de lejos ¿cómo será que cuando te vi en la librería no te reconocí yo tampoco la reconocí a usted le dije pero no por lo mismo dijo ella yo pensé que eras un limosnero me miró las sandalias gastadas y agregó y sin medias es más cómodo le dije dos camisas y dos calzoncillos uno puesto y otro secándose ¿qué más se necesita? un poquito de dignidad dijo ella pero debió decirlo sin pensarlo pues enseguida lo suavizó en otro tono te lo digo por lo mucho que te queremos ya lo sé le dije pero dígame una cosa usted en mi lugar no haría lo mismo no lo haría dijo ella si con eso contrariara mis padres entonces le dije riéndose riéndome atrevas a mirarme a la cara pero ella me esquivó con seriedad porque sabía demasiado lo que yo estaba pensando no me casé mientras no tuve la bendición de mis padres dijo a la fuerza de acuerdo pero la tuve interrumpió la discusión interrumpió la discusión no pues porque mis argumentos la hubieran vencido sino porque quería ir al retrete y desconfiaba de sus condiciones higiénicas habré con el contramaestre por si había un lugar más saludable pero este me explicó que él mismo usaba el retrete común y concluyó como si acabara de leer a Conrad en el mar todos somos iguales así que mi madre se sometió a la ley de todos cuando salió del retrete al contrario de lo que yo tenía apenas se lograba dominar la risa imagínate me dijo que va a pensar tu papá si regreso con una enfermedad de la mala vida pasada la medianoche tuvimos un retraso de tres horas pues los tapones de tarulla del caño embotaron las hélices el crimenel perdió el control la lancha encayó en un manglar y muchos pasajeros tuvieron que ayudar a jalarla desde la orilla el calor y los zancudos se hicieron insoportables pero mi madre los sorteó con unas ráfagas de sueños instantáneos intermitentes ya célebres en la familia que le permitían descansar sin perder el hilo de la conversación cuando se renovó el viaje y entró la brisa fresca se despabiló por completo de todos modos suspiró alguna respuesta tengo que llevarle a tu papá mejor no se preocupe le dije con la misma inocencia en diciembre iré y entonces le explicaré todo faltan 10 meses dijo ella a fin de cuentas este año ya no se puede arreglar nada en la universidad le dije prometes en serio que irás lo prometo por primera vez vislumbré una cierta ansiedad en su voz ¿puedo decirle a tu papá que vas a decirle que sí? no le repliqué de un tajo eso no era evidente que buscaba otra salida pero no se la di entonces es mejor que le diga de una vez por todas por toda toda la verdad dijo ella así no parecerá un engaño bueno le dije dígasela quedamos en eso y alguien que no la conociera bien habría pensado que ahí terminaba todo pero yo sabía que era una tregua para cargar energías poco después se durmió a fondo una brisa tenue espantó los zancudos y saturó el aire nuevo con un olor de flores la lancha adquirió entonces la esbeltez de un velero estábamos en la ciénaga grande otro de los grandes mitos de mi infancia la había navegado varias veces cuando mi abuelo el coronel Nicolás Ricardo Márquez me llevaba de Aracataca a Barranquilla para visitar a mis padres a la ciénaga no hay que tenerle miedo pero sí respeto me había dicho él hablando de los humores imprevisibles de sus aguas que lo mismo se comportaban como un estanque que como un océano indómito en la estación de lluvias estaba a merced de las tormentas de la sierra desde diciembre hasta abril cuando el tiempo debía ser manso los alicios del norte se la embestían con tales ímpetus que cada noche era una aventura mi abuela materna tranquilina y guarán no se arriesgaba a la travesía sino en casos de urgencia mayor después de un viaje de espantos en que tuvieron que buscar el refugio hasta el amanecer en la desembocadura de un río aquella noche por fortuna era un remanso desde las ventanas de proa donde salía a respirar poco antes del amanecer las luces de los botes de pesca flotaban como estrellas en el agua eran incontables y los pescadores invisibles conversaban como en una visita pues las voces tenían una resonancia espectral en el ámbito de la madrugada acodado en la barandilla tratando de adivinar el perfil de la sierra me sorprendió de pronto el primer zarpazo de la nostalgia en otra madrugada como esa atravesando la ciénaga grande mi abuelo me había dejado dormido y se fue a la cantina no sé qué hora sería cuando me despertó una bullaranga de mucha gente a través del zumbido del ventilador oxilado y el traqueteo de las latas del camarote yo no debía tener más de cinco años y sentí un gran susto pero muy pronto se restableció la calma y pensé que podía ser un sueño por la mañana ya en el embarcadero de ciénaga mi abuelo estaba afeitando esa navaja con la puerta abierta y el espejo colgado en el marco el recuerdo es muy preciso no se había puesto la camisa pero tenía sobre la camiseta sus eternos cargadores elásticos anchos y con rayas verde mientras afeitaba seguía conversando con un hombre que todavía podría reconocer a primera vista tenía un perfil de cordero inconfundible un tatuaje de marinero en la mano derecha y llevaba colgadas del cuello varias cadenas de oro pesado y pulseras y esclavas también de oro en ambas muñecas yo acababa de vestirme y estaba sentado en la cama poniéndome las botas cuando el hombre le dijo a mi abuelo no lo dude coronel lo que querían hacer con usted era echarlo en el agua mi abuelo sonrió sin dejar de afeitarse y con una alpivez muy suya replicó más les valió no atreverse solo entonces entendí el escándalo de la noche anterior y me sentí muy impresionado con la idea de que alguien hubiera echado al abuelo en la ciénaga tanto que ahora lo evoco con todos sus detalles y lo veo levantado en hombros de la muchedumbre manteado como Sancho Panza por los arrieros y tirado por la borda pero en su momento se me borró por completo de la memoria hasta 20 años después cuando me volvió de golpe y sin ningún motivo exacto y nítido mientras almorzaba con mi tío Esteban Carrillo en una ardiente fonda de Rihuacha por la época en que me fui a vender enciclopedias y trastados de medicina en los puertos de la Guajira para entonces el abuelo había muerto y le conté el recuerdo al tío Esteban porque me pareció divertido pero él se levantó de un salto furioso porque no se lo hubiera contado a nadie tan pronto como ocurrió y también ansioso de que lograra identificar al hombre de la memoria para que éste le dijera quienes eran los que habían tratado de ahogar a su padre tampoco entendía que éste no se hubiera defendido si era un buen tirador que casi siempre andaba armado que dormía con el revólver debajo de la almohada que durante las guerras civiles había estado muchas veces en la línea de fuego y que ya en tiempos de paz había matado a un agresor en defensa propia en todo caso me dijo esteban nunca sería tarde para que él y sus numerosos hermanos castigaran la agresión era la ley de la guajira el agravio a un miembro de la familia tenían que pagarlo todos los varones de la familia del agresor tan decidido estaba mi tío esteban que sacó el revólver de debajo de la almohada y lo puso en la mesa para no perder tiempo mientras acababa de interrogarme desde entonces cada vez que nos encontrábamos en nuestras rancias por las costas caribe le renacía la esperanza de que me hubiera acordado una noche se presentó en mi cubículo del periódico por la época en que yo andaba escudriñando el pasado de la familia para una primera novela que nunca terminé y me propuso que hiciéramos juntos una investigación del atentado nunca se rindió la última vez que lo vi en Cartagena de Indias hace pocos años ya viejo y con el corazón agrietado se despidió de mí con una sonrisa triste no sé cómo has podido ser escritor con tan mala memoria pues bien el recuerdo de ese episodio nunca esclarecido me sorprendió aquella madrugada en que iba con mi madre a vender la casa mientras contemplaba las nieves de la sierra que amanecían azules con los primeros soles de allí en adelante hasta el día de hoy quedé a merced de la nostalgia el retraso en los caños nos permitió ver a pleno día la barra de arena luminosa que separa el mar y la ciénaga donde había aldeas de pescadores con las redes puestas a secar en la playa y niños percudidos y escuálidos jugando al fútbol con pelotas de trapo era impresionante ver en las calles los muchos pescadores con el brazo mutilado por no haber lanzado a tiempo los cartuchos de dinamita eran más de las ocho cuando atracamos en un pantano pestilente a poca distancia de la población de ciénaga cuadrillas de cargadores con el fango a la de rodillas nos recibieron en brazos y nos llevaron chapaleando hasta el embarcadero por entre un revuelo de gallinazos que se disputaban las inmundicias del lorazal mientras desayunábamos despacio en las mesas del puerto donde servían las sabrosas mojarras de ciénaga con tajadas fritas de plátano verde mi madre aprovechó la ocasión para una nueva ofensiva de su guerra personal sentada junto a mí sin levantar la vista me volvió a preguntar por asalto entonces dime de una vez que le voy a decir a tu papá traté de ganar tiempo para pensar sobre sobre lo único que le interesa dijo yo un poco irritada tus estudios tuve la suerte de que un comensal impertinente intrigado por la vemencia del diálogo quiso conocer mis razones la respuesta inmediata de mi madre no solo me intimidó un poco sino que me sorprendió en ella tan celosa de su vida privada es que quiere ser escritor dijo muy bien repicó el hombre con entusiasmo un buen escritor puede ganar mucho dinero mi madre de veras sorprendida exclamó no me diga así es dijo el hombre sobre todo si trabaja con el gobierno no sé si fue por discreción o por temor a los argumentos del interlocutor imprevisto que mi madre le escamoteó el tema y ambos terminaron compadeciéndose de las incertidumbres de mi generación y repartiéndose las añoranzas al final rastrando nombres de conocidos comunes terminaron descubriendo que éramos parientes dobles por los Cotes y los Iguarán esto nos ocurría en aquella época con cada dos de tres personas que encontrábamos en la costa Caribe y mi madre lo celebraba siempre como un acontecimiento familiar fuimos a la estación del ferrocarril en un coche victoria de un solo caballo tal vez el último de una estirpe legendaria ya extinguida en el resto del mundo mi madre iba absorta mirando la llanura árida calcinada por el salitre que empezaba en el lodazal del puerto y se confundía con el horizonte para mí era un lugar histórico un día a mis tres o cuatro años mi abuelo me había llevado de la mano a través de aquel yermo ardiente caminando deprisa y sin decirme para qué y de pronto nos encontramos frente a una vasta extensión de aguas verdes con eructos de espuma donde flotaba todo un mundo de gallinas ahogadas es el mar me dijo desencantado le pregunté que había en la otra orilla y él me contestó sin dudarlo del otro lado no hay orilla hoy después de tantos océanos vistos al derecho y al revés sigo pensando que aquella fue una más de sus grandes respuestas no recuerdo cuándo oí hablar del mar por primera vez ni cuál era la imagen anticipada que me había formado de él a través de los relatos de adultos mi abuelo había querido mostrármelo en el embrollo de su viejo diccionario descocido y no pudo encontrarlo cuando se restableció del desconcierto lo recomendó con una explicación que parecía ser válida hay palabras que no están porque todo el mundo sabe lo que significan fue a raíz de ese fracaso que se hizo llevar de Santa Marta un diccionario ilustrado que tenía en el lomo un dibujo de Atlante sosteniendo en las espaldas la bóveda celeste este fue el primero de los incontables diccionarios de todo que tuve en mi vida y lo leí hoja por hoja tan pronto como aprendí a leer en orden alfabético y sin entenderlo apenas ahí encontró mi abuelo la definición del mar que se había perdido en el otro gran extensión de agua salada que cubre la mayor parte del globo con semejante vaguedal por supuesto jamás hubiera reconocido el mar si mi abuelo no me hubiera dicho que lo tenía frente a mis ojos pues ninguna de mis imágenes previas se correspondía con aquel piélago sordido en cuya playa de Caliche era imposible caminar por entre ramazones de mangles podridos y astillas de caracoles era horrible mi madre debía pensar lo mismo del mar de Ciénaga pues tan pronto como lo vio aparecer en la ventanilla del coche suspiró no hay mar como el de Rihuacha luego siguió contemplando cada lugar que se encontraba en el camino de la estación y yo sabía lo que pensaba de cada uno por los cambios de su silencio bordeábamos la ciudad sin entrar pero vimos las calles anchas y desoladas y las casas del antiguo esplendor de un solo piso con ventanas de cuerpo entero donde los ejercicios de piano se repetían sin descanso hasta el amanecer de pronto mi madre señaló con el dedo mira me dijo ahí fue donde se acabó el mundo yo seguí la dirección de su índice y vi la estación un edificio de maderas descascaradas con tellos de cinde dos aguas y balcones corridos y enfrente una plazoleta árida en la cual no podían caber más de 200 personas fue allí según me precisó mi madre donde el ejercicio había matado en 1928 un número nunca establecido de jornaleros del banano la información me sorprendió pues siempre creí que la matanza había sido en la estación de Aracataca muchas veces cuando iba con mi abuelo a esperar el tren volví a vivir el horror del instante imaginario el militar leyendo el decreto con el con el que los peones en huelga fueron declarados una partida de malhechores la muchedumbre de hombres mujeres y niños inmóviles bajo el sol bárbaro después después que el oficial le dio un plazo de cinco minutos para evacuar la plaza la orden de fuego el tableteo de las ráfagas de escupitajos incandescentes la muchedumbre acorralada por el pánico mientras la iban disminuyendo palmo a palmo con las cizallas metódicas e insaciables de la metralla mi abuelo no debió ser ajeno a mis falsos recuerdos pues una vez le pregunté en la estación donde habían emplazado las ametralladoras él estaba leyendo una carta acabada de recibir y señaló sin mirarme hacia el techo de los vagones ahí me dijo después acabó de leer la carta y mientras la rompí en pedacitos minúsculos para estar seguro de que nunca sería leída por su mujer me preguntó perplejo ¿qué era lo que me quería saber sobre las golondrinas? mi facultad de visualizar ciertos episodios como si en realidad los hubiera vivido en especial durante la infancia me ha causado muchas confusiones en la memoria pero ninguna como aquella de creer que la matanza había sido en la estación de Aracataca sin embargo la seguridad de mi madre no admitía la menor duda y más aún cuando le pregunté cuántos muertos habían sido me contestó con el mismo aplomo siete aunque enseguida me advirtió que no lo tomara al pie de la letra porque el día de la matanza se oyó decir que eran más de cien y luego la cifra fue disminuyendo hasta la nada absoluta de modo que lo único en que coincidía en la realidad y mi memoria era en que los soldados habían disparado desde el techo de los vagones la visión de mi madre tenía cifras tan exiguas y el escenario era tan pobre para un drama tan grandioso como el que yo había imaginado que me causó un sentimiento de frustración más tarde hablé con sobrevivientes y testigos y escarbé en colecciones de prensa y documentos oficiales y me di cuenta de que la verdad no estaba en ningún lado pero la de mi madre era la más probable los conformistas decían en efecto que no hubo muertos los del extremo contrario afirmaban sin temblor en la voz que fueron más de cien que los habían visto desangrándose en la plaza y que se los llevaron en un tren de carga para echarlos en el mar como el banano de rechazo así que la verdad quedó extraviada para siempre en algún punto improbable de los dos extremos sin embargo mi recuerdo falso fue tan persistente que en una de mis novelas referí la matanza con la precisión y el horror con que creía haberla visto en Aracataca pues no lograba identificarla con ninguna versión distinta de la que había incubado durante años en mi imaginación fue así como la cifra de muertos la aumenté a tres mil en vez de siete para mantener las proporciones épicas del drama la vida real no demoró en hacerme justicia hace poco en uno de los aniversarios de la tragedia el orador pidió un minuto de silencio en memoria de los tres mil mártires anónimos sacrificados por la fuerza pública recogía a los pasajeros de las lanchas y los que bajaban de la sierra y proseguía hacia el interior de la sana bananera un cuarto de hora después mi madre y yo llegamos a la estación pasada a las nueve de la mañana pero el tren estaba demorado sin embargo fuimos los únicos pasajeros ella se dio cuenta desde que entró en el vagón desocupado y exclamó con un humor festivo que lujo todo el tren para nosotros solos siempre pensado que fue un júbilo falso para disimular su decepción pues los estragos del tiempo se veían a simple vista en el estado de los vagones eran los antiguos de segunda ahora convertidos en clase única pero sin asientos de mimbre ni cristales de subir y bajar en las ventanas sino con bancas de maderas curtidas por los fundillos calientes y lisos de los pobres en comparación con lo que fue en otro tiempo no solo aquel vagón sino todo el tren era un fantasma de sí mismo antes tenía tres clases la tercera donde viajaban los más pobres eran los mismos vacales de tablas donde transportaban el banano o las reces de sacrificio adaptados para pasajeros con bancas longitudinales de materia cruda la segunda clase con asientos de mimbre y marcos de bronce la primera clase donde viajaban las gentes del gobierno y altos empleados de la compañía bananera con alfombras en el pasillo y poltronas forradas de terciopelo rojo que podían cambiar de posición cuando viajaba el superintendente de la compañía bananera o su familia o sus invitados de nota enganchaban en la cola del tren un vagón de lujo con ventanas de vidrios solares y cornisas doradas y una terraza descubierta con dos mesitas para viajar tomando el té no conocí ningún mortal que hubiera visto por dentro esta carroza de fantasía mi abuelo había sido alcalde dos veces y además tenía una noción alegre del dinero pero solo viajaba en segunda si iba con alguna mujer de la familia y cuando le preguntaban por qué viajaba en tercera contestaba porque no hay cuarta lo más recordable del tren sin embargo era la puntualidad los relojes de los pueblos se ponían a la hora exacta por su silbato aquel día por un motivo o por otro partió con una hora y media de retraso cuando se puso en marcha muy despacio y con un chirrido lúgubre mi madre se persignó pero enseguida volvió a la realidad a este tren le falta aceite en los resortes dijo éramos los únicos pasajeros tal vez en todo el tren y hasta ese momento no había nada que me causara un verdadero interés me sumergí en el sopor de luz de agosto fumando sin tregua con rápidas miradas ocasionales para reconocer los lugares que íbamos dejando atrás el tren atravesó con un silbido largo las marismas de la ciénaga y se metió a toda velocidad por un trepidante corredor de rocas bermejas donde el estruendo de los vagones se volvió insoportable pero al cabo de unos minutos disminuyó la marcha entró con un resuello sigiloso en la penumba fresca de las plantaciones y el tiempo se hizo más denso y no se volvió a sentir la brisa del mar no tuve que interrumpir la lectura para saber que habíamos entrado en el reino hermético de la zona bananera el mundo cambió al lado y lado de la vía férrea se extendían las avenidas simétricas interminables de las plantaciones por donde andaban las carretas de bueyes cargadas de racimos verdes de pronto en tempestivos espacios sin sembrar había campamentos de laridos rojos oficinas con redes de alambre en puertas y ventanas y ventiladores de aspas colgados en el techo y un hospital solitario en un campo de amapolas cada río tenía su pueblo y su puente de hierro por donde el tren pasaba dando alaridos y las muchachas que se bañaban en las aguas heladas saltaban como sábalos a su paso para turbar a los viajeros con sus tetas instantáneas en la población de río frío subieron varias familias de arhuacos cargados con mochilas repletas de aguacates de la sierra los más apetitosos del país recorriendo el vagón saltitos en ambos sentidos buscando donde sentarse pero cuando el tren deranodó la marcha solo quedaban dos mujeres blancas con un niño recién nacido y un cura joven el niño no paró de llorar en el resto del viaje el cura llevaba botas y casco de explorador una sotana de lienzo vasto con remiendos cuadrados como una vela de marear y hablaba al mismo tiempo que el niño lloraba y siempre como si estuviera en el púlpito el tema de su prédica era la posibilidad de que la compañía bananera regresara desde que ésta se fue no se hablaba de otra cosa en la zona y los criterios estaban divididos entre los que querían y los que no querían que volviera pero todos creían que volvería el cura estaba en contra y lo expresó con una razón tan personal que a las mujeres les pareció disparatada la compañía deja la ruina por donde pasa fue lo único original que dijo pero no logró explicarlo y la mujer del niño acabó de confundirlo con el argumento de que Dios no podía estar de acuerdo con él la nostalgia como siempre había borrado los malos recuerdos y magnificado los buenos nadie se salvaba de sus estragos desde la ventanilla del vagón se veían los hombres sentados en la puerta de sus casas y bastaba con mirarles la cara para saber lo que esperaban la muchedumbre de las banderas en las playas de Caliche miraban pasar el tren con la misma esperanza cada forastero que llegaba con un maletín de negocios les parecía que era el hombre de la United Fruit Company que volvía a restablecer el pasado en todo encuentro en toda visita en toda carta surgía tarde o temprano la frase sacramental dicen que la compañía vuelve nadie sabía quién lo dijo ni cuándo ni por qué pero nadie lo ponía en duda mi madre se creía curada de espantos pues una vez muertos sus padres habían cortado todo vínculo con Aracataca sin embargo sus sueños la traicionaban al menos cuando tenía alguno que le interesaba tanto como para contarlo al desayuno estaba siempre relacionado con sus añoranzas de la zona bananera sobrevivió a sus épocas más duras sin vender la casa con la ilusión de cobrar por ella hasta cuatro veces más cuando volviera la compañía al fin le había vencido la presión insoportable de la realidad pero cuando le oyó decir al cura en el tren que la compañía estaba a punto de regresar hizo un gesto desolado y me dijo al oído lástima que no podamos esperar un tiempecito más mientras el cura hablaba pasamos de largo por un lugar donde había una multitud en la plaza y una banda de músicos que tocaba una retreta alegre bajo el sol aplastante todos aquellos pueblos me parecieron siempre iguales cuando mi abuelo me llevaba al flamante cine olimpia de don Antonio de Aconte yo notaba que las estaciones de las películas de vaqueros se parecían a los de nuestro tren más tarde cuando empecé a leer a Faulkner también los pueblos de sus novelas me parecían iguales a los nuestros y no era sorprendente pues estos últimos habían sido construidos bajo la inspiración mecánica de la United Fruit Company y con su mismo estilo provisional de campamento de paso yo los recordaba a todos salvo Aracataca con la iglesia en la plaza y la casita de cuentos de hadas pintadas de colores primarios recordabas las cuadrillas de jornaleros negros cantando el atardecer los galpones de las fincas donde se sentaban los peones en reposo a ver pasar los interminables trenes de carga las guardarrayas donde amanecían los macheteros decapitados en las parrandas de los sábados recordaba las ciudades privadas de los gringos en Aracataca y en Sevilla al otro lado de la vía ferra cercada con mallas metálicas como enormes gallineros electrificados que en los días frescos del verano amanecían negros de golondrinas achicharradas recordaba sus lentos parados azules con pavorreales y codornices las residencias de techos rojos y ventanas alambradas y mesitas redondas con sillas plegables para comer en las terrazas entre palmeras y rosales decrépitos a veces a través de la cerca de alambre se veían mujeres bellas y lánguidas con trajes de muselina y grandes sombreros de gaza que cortaban las flores de sus jardines con tijeras de oro y de pronto como una aparición fugaz una tarde pasó por las calles del pueblo el superintendente de la compañía bandanera en un suntuoso automóvil descubierto juntó a una mujer de largos cabellos dorados sueltos en el viento y con un pastor alemán sentado como un rey en el asiento de atrás eran apariciones instantáneas de un mundo remoto inverosímil que nos estaba vedado a los mortales ya en mi niñez no era posible distinguir unos pueblos de los otros 20 años 20 años después era todavía más difícil porque en los pórticos de las estaciones habían caído las tablillas con los nombres idílicos Tucurinka Guamachito Sevilla Nerlandia Guacamayal y todos eran más desolados y polvorientos que en la memoria como si les hubiera pasado por encima el ventarrón de la fatalidad el tren se detuvo en Sevilla como a las 10 de la mañana para cambiar de locomotora y abastecerse de agua durante 15 minutos interminables allí empezó el calor cuando ranudó la marcha la nueva locomotora nos mandaba en cada vuelta para colmo de males una ráfaga de cisco que se metía por las ventanas sin vidrios y nos dejaba cubiertos de una nieve negra el cura y las mujeres se habían desembarcado en algún pueblo sin que nos diéramos cuenta y esto agravó mi impresión de que mi madre y yo íbamos solos en un tren sin rumbo sentada frente a mí mirando por la ventanilla ella había descabezado dos o tres sueños pero se despabiló de pronto y me soltó una vez más la pregunta temible entonces ¿qué le digo a tu papá? yo pensaba que no iba a rendirse jamás en busca de un flanco por donde querrántar mi decisión pero antes había sugerido algunas fórmulas de compromiso que descarté sin argumentos pero sabía que su repliegue no sería muy largo aún así me tomó por sorpresa esta nueva tentativa preparado para otra batalla larga y estéril le contesté con más calma que en las veces anteriores dígale que lo único que quiero en la vida es ser escritor y que lo voy a hacer él no se opone a que seas lo que quieras sino que desea verte graduado en cualquier cosa dijo ella hablaba sin mirarme fingiendo interesarse menos en nuestro diálogo que en la vida que pasaba por la ventanilla no sé por qué insiste tanto le dije si usted sabe muy bien que no voy a ceder al instante me miró a los ojos y me preguntó intrigada ¿por qué crees que lo sé? porque usted y yo somos iguales le dije entonces sentí el mismo susto de cuando vi caer a mis pies el primer pájaro que maté con una onda no me equivoqué mi madre mi madre se hundió en una reflexión lenta y profunda y cuando volvió a tocar el tema poco antes de llegar a Aracataca había asumido un tono de complicidad absoluta ¿cuál será el mejor modo de decirle la verdad? me preguntó tal como yo se lo estoy diciendo a usted le dije no así no dará resultado dijo ella y al cabo de otra reflexión más breve concluyó pero no te preocupes yo pensaré una buena respuesta para decírselo allí terminó todo nunca más hasta el sol de hoy ni con ella ni con mi padre ni con nadie volvió a hablarse del asunto